amigos amigos cómo están cómo se encuentran espero que estén súper súper bien el día de hoy se preguntarán en dónde estás maría y yo les voy a contestar estamos en el bueno estamos llegando amigos al ruby dogs park que está aquí en riversway y acabamos apenas de llegar no conocemos nada y acabamos de estacionar el carro y nos vamos a encontrar aquí encontramos esta cuevita todo está bueno les había dejado unas imágenes ahorita que veníamos que cómo se ve la verdad es que no sabía que estaba como tan empinado les voy a ir contando cómo cómo está todo el camino porque ahorita pues estamos abajo yo no sabía y la el punto que yo miré en internet que me llamó la atención y por el cual me decidí a venir está saber arriba así que bueno amigos vamos empezando aquí y vamos a empezar a subir a ver cómo nos va y les dejo todas las imágenes aquí y 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 amigos ya no tengo flow y como la mitad y ya quiero llorar y fíjense les quiero platicar estamos como la mitad uno de los minutos y vamos como a la mitad del camino y ya nos falta poquito pero ahorita desgraciadamente nos diríamos tarde O sea, bueno, yo no sabía que el lugar estaba como tan inclinado, ¿verdad? Entonces nos venimos tardecito porque pues está ahorita el solazo y justo hoy está haciendo un montón de calor, así que ni siquiera nos trajimos como agua. Entonces vamos aquí a la mitad del camino, pero está bastante bonita la vista. Aquí abajo de esta sombra está bien rico el aire ahorita que nos está dando. Así vean toda la vista que está aquí alrededor. Me gusta, está bastante bonito. Y fresco porque estamos aquí en la sombrita. Así que amigos, ya casi vamos a llegar entonces todo les digo y ¿qué más les digo? Ya, ya quiero acabarme. Así que ahorita les dejo las imágenes amigos allá arriba, ya tú sabes. ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale la pena que te sientas un ratito aquí y que puedas admirar aquí el paisaje y descansar. Así que ahorita vamos casi a llegar al punto amigos, así que vamos a seguirle. ¡Vámonos! Gracias. 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 Más cerca para que le puedan observar la preciosura que es. aparte de la tranquilidad. Aparte de la tranquilidad que podemos tener en este lugar, amigos, la verdad es que está bien bonito. Miren, aquí tenemos un montón de países, si los alcanzan a ver, todo rodeando la torrecita, todos estos países y vean cómo va cayendo, cómo tiene esta construcción y esta es la vista desde arriba del puente, como les digo, y ahí alcanzamos a ver la cruz. amigos, miren, 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 Bueno amigos, ¿cómo se les ha hecho hasta ahora? Bien interesante y bonito La verdad, les comento que nos quedamos en la merra En la merra torrecita, unos 15 minutos aquí a descansar Porque ahorita el sol estaba bastante, ¿verdad? Pero les quería comentar que está bien Aunque ya ahorita estando aquí en este punto, es que vean, está bien chulo Y luego tanta antigüedad que tiene, está bien bonito Y luego todos los países que alcanzaron a mirar ahí alrededor de la torre También les quería decir Hemos visto unas que otras personas pasar No muchas, pero tampoco tan poquitas porque sí están pasando constantemente No sé si hay una carrera, ¿no? Pero pues les digo, está pasando gente Pero de verdad que estando aquí se siente bien tranquilo Ahorita que nos quedamos aquí en la sombrita Y en esa construcción está bien bonito, que se los recomiendo amigos Entonces este fue el primer punto que vamos a ver Y ahorita vamos a ir al segundo a ver qué les parece ¡Vámonos! Y pues nos tardamos un ratito aquí amigos Porque estuvimos viendo que estaban pasando No bastantes, pero sí Algunas aviones que estaban pasando por ahí Lo que me llamó la atención fue que eran diferentes a las que regularmente se miran Y pues nada, aquí se las dejo Y pienso que si ustedes vienen para acá Pues probablemente van a verlas también Así como nos tocó a nosotros amigos Estamos aquí amigos Seguimos caminando Y hemos llegado como que al punto No sé si céntrico, ¿verdad? Pero estamos en donde hay varios caminitos Pero ya aquí ya todo está súper centrado Y aquí a la izquierda Ya vemos que están como estos escaloncitos Para poder llegar acá a la bandera de los Estados Unidos Los United States Ya tú sabes Y ya este Pues acá todo el paisaje que tenemos de este lado Y al fondo que está la cruz La que estamos allá Que es a donde ahorita nosotros nos vamos a dirigir Pero ahorita ya están viendo que está lleno de sol Y también quiero que vean todo este bello paisaje Que está aquí Y ya tú sabes Que justo aquí amigos Es donde veníamos Por el camino que está aquí abajito Es por donde ahorita estábamos Este camino directo nos llevan De hecho de aquí se acaso a ver Detrás de esta Detrás de esta piedra Está ahorita donde estábamos en la torre Que es el camino que está aquí abajo Solamente dándole la vuelta Vas a llegar a este lugar Y de aquí a continuar con las imágenes Que les voy a dejar ahorita Amigos pues ya llegamos Ahora sí ya seguimos caminando Pero si ustedes pensaban Que iba a ir hasta ahí arriba Están muy equivocados Aunque estoy bien cansada Y la verdad es que como les dije Que no traíamos agua Entonces Aparte que amigos O sea está Miren Quiero que vean cómo está O sea chequen Este es mi pie verdad Vean El primer escalón Hasta dónde está Hasta mi rodilla Vean Están muy grandes O sea que yo tuviera que hacer Todo esto Y esto es algo que no va a pasar Así que amigos ¿Cómo se les hace? Vean Atrás de mí Ay ¿Dónde está la mendiga? Es que no veo amigos Es que está detrás de mí ¿Dónde está? Ya la perdí Ya la perdí ¿Dónde está? Ah Ok Ahí está Entonces amigos Bueno ya saben Cómo poder llegar Hasta este punto Y ¿Qué más les puedo decir? La verdad está Bien bonito Es otra Eso sí está bien tranquilo Claro que se los recomiendo Este Pero se los recomiendo Que se vengan temprano Que se vengan con agua Y pues ya están bien amigos Ya saben Bien bonito Vean todo el paisaje A mi alrededor Cómo se ve bien tranquilo Y no hay como que muchísima gente Y pero si hay gentecita Que las únicas personas Que hemos visto Que están aquí Es porque están haciendo ejercicio No como nosotros Y ya tú sabes Así que Dejen camino un poquito Para acá Para de este lado Para que también puedan ver Miren Al fondo De algún lado Es que no mido Ah Ahí está Ahí está la bandera La que les estaba diciendo Y Miren Oh acá está Cómo lo miren Y Pues ven Oh miren Este puentecito Chiquitito Vamos Este sí puedo caminar Un poquitito Es como un pequeño mirador Aquí Vean Lleno de pura piedrita Está bien bonito Amigo Vean nada Nada más Está Nada más Es como un cuadradito Aquí Y Wow Y aquí te puedes dar cuenta De todo el recorrido Que hemos estado haciendo Miren nada más Hasta el fondo Hasta por allá Está la ciudad Y luego acá al fondo Yo no miro Pero pienso que En algún lado de aquí Está la bandera Que estábamos atrás Y luego vean Acá Las piedras Son enormes Que están Y la cruza Y al fondo Así que Bueno amigos Este Pienso que Esto va a ser Todo Ya tú sabes Bueno no No voy a despedir Mi video aquí Porque falta todavía Llegar allá Y quiero ver cuánto tiempo Nos tardamos en llegar Quiero enseñarles todo esto Que está bien bonito Amigos Se los recomiendo Que vengan Que vengan Porque está súper súper bonito Así que Ahorita les dejo más imágenes Amigas Que no están cobrando la entrada O sea Todo esto es Este Pues gratis Ya este Aquí te puedes venir A hacer tu Tu ejercicio Lo que sea Les comento que al parecer Como que hacen constantemente Eventos aquí también Porque al parecer Este día estaban teniendo Una carrera Por eso los globos Y por eso tenían mensajes Durante todo el camino Y la verdad es que Es un camino amigos Que está Como ven Está construido de este lado O sea Tiene muchos caminitos Ya fijos Y pues Con estas vistas Y gratis Amigos Vénganse Amigos Amigos Este Seguimos viajando Ya tú sabes Ya me quité la blusa Porque está haciendo mucho sol Y pues Es como mi 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 gorrito ahorita Porque es que Ya tú sabes Está haciendo mucho sol Y ¿Qué les iba a decir? Amigos también Quería decirles Ah pues Como les iba diciendo Amigos Vamos bajando Y todavía Miren todo lo que nos falta Ya no nos falta mucho Pero vean Hasta allá Donde veníamos Aparte de que Les quería decir Que se trajeran Las gorras Las gorras Las aviones Por algún lado Están ahí Están a pase Y pase La garre Este Aparte de que Esto de que se traigan Gorra Para que se traigan Unos zapatos Amigos Que se traigan Unos zapatos Negros Porque ahorita Como ahorita Que estamos En pura tierra Estamos levantando Un montón de polvo Así que Muy bueno amigos Luego se va a llenar Aquí todos Estos zapatos Y enganchas Así que bueno amigos Seguimos Y ya tú sabes Justo aquí a la derechita Amigos Está el estacionamiento Y esta es Como la entrada Principal Es lo primerito Que vas a mirar Se los dejo Para que vean Y tengan El punto de referencia Donde entrar Amigos Hemos terminado Con éxito Este recorrido Ya llegamos Al punto inicial En donde Empezamos Que es Este lugar Exactamente aquí Fue donde empezamos La verdad Nos llevamos Aproximadamente Como unos 20 minutos Aproximadamente Y pues bueno Nomás quiero que vean Ya de último Estas imágenes Para que si ustedes vengan Pues sepan Por donde empezar Nosotros empezamos Aquí a la derecha Y ya de aquí Lo que me gustó Es que Todo el camino Está como bien señalizado Este Ya vieron Que hay varios puntos Cuales mirar Y La verdad es que Me encantó No me gustó El horario en que yo vine Pero esa fue Decisión mía Así que amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos En un video Pérfeno Bye Música 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 Música